El fin Falsas ilusiones no pueden ser ¿Por qué me pegas así? Ingrata mal corazón Sabiendo que yo te di todito mi corazón ¿Por qué me pagas así? Ingrata mal corazón ¿Por qué me has hecho sufrir si todo mi amor te di? Amorcito querida, chupelita Ingrata mal corazón, no juegues con mi dolor Si quieres regresa ya, no dejes que sufra más ¿Por qué me encuentro tan solo y lejos de ti mi amor? No mates con tu abandono, no aumentes este dolor ¿Por qué me encuentro tan solo y lejos de ti mi amor? No mates con tu abandono, no aumentes este dolor Eso, eso, bailando Un, dos, tres, cuatro Saludos para todos los DJs Dentro y fuera del país Ecuador Amazónico ¿Por qué me pegas así? Ingrata mal corazón Sabiendo que yo te di todito mi corazón ¿Por qué me pagas así? Ingrata mal corazón ¿Por qué me has hecho sufrir si todo mi amor te di? ¡Acuérdate mamita! ¡Para ti! Ingrata mal corazón, no juegues con mi dolor Si quieres regresa ya, no dejes que sufra más Hoy que me encuentro tan solo y lejos de ti mi amor No mates con tu abandono, no mates con tu abandono No aumentes este dolor Hoy que me encuentro tan solo y lejos de ti mi amor No mates con tu abandono, no aumentes este dolor Hoy que me encuentro tan solo y lejos de ti mi amor No mates con tu abandono, no mates con tu abandono No mates con tu abandono, no aumentes este dolor Hoy que me encuentro tan solo y lejos de ti mi amor No mates con tu abandono, no mates con tu abandono, no aumentes este dolor ¡Al fin! ¡Gisper!